Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Lo vamos pegando, poquito a poquito Te enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Despacito a pasito, suave suavecito Lo vamos pegando, poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito a pasito, conmigo Gracias por ver el video.